¡Suscríbete al canal! Que nos está guachando desde allá arriba Y que ahorita los va a poner a temblar un ratito ¡Corre video, director! ¡Dule Raza! Ya muchos de ustedes me conocen Pero para los que no Pues yo soy el patrón Aurelio Casillas El señor de los cielos, ¿cómo la ven? Pues resulta que estoy aquí en el DF Viendo unos negocios Y aprovecho para decirles Que si vieron la primera temporada y la segunda Esta tercera temporada Les va a gustar muchísimo más Porque lo digo yo hoy porque está bien perrona Y también quiero decirles Que la vean Y que sepan que no es una invitación Es una orden Porque si no la ven Se las van a ver conmigo Me lo voy a quebrar Y ya saben que lo cumplo Así que trucha, ratos A ver Adiós 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 Sí, está bien, perrona La verdad es que está Digo No sé Podemos comparar un poco Con la primera La segunda La tercera Yo siento No sé qué sientas tú Pero está como mucho más dinámica Pasan cosas Muchas cosas Como rápido No te quedas como en una sola situación Siento que Los escritores Ahí sí le están metiendo Como pa, pa, pa Entonces hay muchos eventos Entonces está padre Para el público ¡Suscríbete al canal!